www.achiras.net.es, el portal de Girón. Primero es un tema delicado que sí queremos dirigirnos a nuestra población principalmente, ya que nos debemos a que tengamos cuidado con este tipo de actividades ilícitas que se puede dar en el cantón, en el país, y se ha dado de manera internacional. Un tema de piramidación de capitales o de activos que nosotros podemos ver. ¿Este tema en qué consiste? Se crean empresas fantasmas, porque hay una empresa con un RUC legalmente abierta, pero finalmente son para otros fines. El tema de la piramidación está tipificada como uno de los temas más fuertes para el tema del lavado de activos. Por montos, por ciertos montos de dinero nos dan una tasa de interés extremadamente alta, entonces sabemos que el dinero tiene un costo en el tiempo. Si yo tengo un dinero, este dinero debe generarme una rentabilidad, porque no, no lo debo tener. Entonces, igual, cuando una empresa formal capta recursos, tenemos la obligación de pagar una tasa de interés pasiva, en este caso, que está determinada por el Banco Central del Ecuador. Nosotros tenemos pisos y techos para las tasas de interés. Hoy por hoy, en el mercado, a mayo de 2017, las tasas de interés reguladas por el Banco Central están oscilando el 4, 4.5% como tasa máxima anual. Entonces, si nos ofrecen ya un montón o rendimientos tan altos, es porque en realidad la plata no proviene de actividades lícitas. Entonces, eso debemos cuidar. ¿Quiénes son las entidades que deben captar fondos o los que estamos autorizadas a captar fondos? Son las entidades que están reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en donde están bancos, mutualistas y financieras, y las entidades que estamos reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es el caso de la entidad que regula las cooperativas de ahorro y crédito en el país. Son las dos únicas entidades que pueden regular, entidades financieras que pueden ser captadoras del público. Cualquier otra figura, cualquier otra empresa, cualquier persona natural, porque a veces se da el caso que quiera captar y le diga «Deme a mí una X cantidad de dinero y yo le voy a dar tanto dinero», ya desde ahí nace con un tema ilícito. Entonces, desde ese momento ya debemos tener cuidado y efectivamente una estructura formalmente estructurada fácilmente tiene un local propio, no se está moviendo, no tiene, el riesgo es menor y usted le puede ver con mayor estabilidad a la entidad. El tema de piramidación de capitales suele darse y por lo general es «Tráigame usted a alguien que tenga igual X cantidad de recursos y le pago un bono o le doy algo extra», pero va a haber un punto en donde efectivamente ya no podemos responder con los compromisos a los que nos comprometimos de esta tasa tan grande. Mientras haya circulación no pasa nada, mientras sigo buscando más personas, mientras seguimos haciendo este fondo común mucho más grande, pero el rato que ya no tenemos este fondo grande cae simplemente, es una pirámide, por eso le llamamos, o sea, llega a su techo y finalmente se derrumba. Pueden haber dos objetivos fuertes y macros en este tema. Lo uno es que tenemos dineros ilícitos que pueden venir de narcotráfico, lavado de venta de drogas, terrorismo, chulco, hay algunas actividades, todas las actividades ilícitas caen dentro de esta tipología. Entonces nosotros deberíamos saber que esta plata necesita ser limpiada, necesita ser blanqueada, entonces eso tiene que entrar para que se pueda blanquear estos dineros, entrar al sistema financiero nacional. Entonces ahí es cuando nosotros debemos tener mucho cuidado el rato del blanqueo, y como eso no es fácil porque en realidad todo el sistema financiero nacional tiene sus controles para ver de dónde es la procedencia de estos recursos, entonces usamos a terceros, usamos personas que nosotros dentro de esta temática le llamamos el pitufeo, buscamos muchas personas y empezamos a colocar montos pequeñitos, 500, 100, menor a los 5 mil dólares, para que nos ayude a blanquear este dinero. Hay que tener cuidado con eso. El otro tema que se puede dar es que, de no haber esto por detrás, simplemente empiezo con la misma gente que empieza a trabajar este sistema, que no es correcto, empiezan a dar sus fondos, 500 o mil dólares se ponen una base, todos empiezan a ponerle un fondo común, y la tasa de interés es altísima, atractiva del ejemplo que usted me daba, es que por cada mil dólares estamos recibiendo 360 dólares de manera mensual. Eso si nosotros multiplicamos en los 12 meses, estamos pagando una tasa de interés sobre los 430 y pico de puntos al año. Es una tasa que ya solamente con poder mirar de manera muy general este tema, sabemos que algo fraudulento hay por detrás, porque una actividad lícita, una actividad que nos cuesta trabajo, una actividad a la que le ponemos nosotros todo nuestro empeño, estaríamos felices y contentos que tenga un rendimiento de un 25, 30%, nos iría bien. Sí, ya con eso nosotros diríamos, hemos ganado, nuestro capital está dando esta tasa de rendimiento y es bueno, pero que hablemos sobre los 400%, ya es que hay algo mal atrás. En todo caso, esto queda ya en decisiones individuales, a veces no podemos estar atrás de toda la población, pero sí queremos comentarles que tengamos cuidado de estos temas.